El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, llevó a cabo la entrega de cuatro patentes de notario y de 11 aspirantes a notarios a concursantes que realizaron y aprobaron el examen. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el trabajo que realizan las notarías y notarios de la Ciudad de México es fundamental para dar constancia de actos jurídicos como transacciones entre particulares, escrituras, testamentos, entre otros, a los habitantes de la capital del país. Y yo les tengo mucho aprecio y agradecimiento a las y los notarios de la Ciudad de México, porque realmente la población ha recibido mucho apoyo. En primer lugar, con la reconstrucción han sido un factor fundamental en todo el proceso de diseño, procesamiento y aún no acaba, pero estamos en el proceso ya final de entrega de escrituras. Y no hubiera sido posible sin todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes. Lo segundo, pues todos los apoyos que se dan en la jornada de testamentos, que como ustedes saben, y eso es importante ahí para nuestros compañeros de los medios que se conozca, que nosotros a partir de los 60 años se da un descuento muy, muy importante, hoy cuesta 400 pesos y vamos a hacer un programa especial, inclusive para que pueda costar menos para cada adulto y adulta mayor. Y queremos agradecerles a ustedes, porque sabemos el esfuerzo que significa todas estas jornadas notariales, testamentarias, en donde pues tenemos siempre todo su apoyo. Y en general, en todo el proceso de digitalización, el trabajo con el registro público de la propiedad, realmente ha sido muy importante. Así que, pues, nuestro enorme agradecimiento. Quiero decirles también que tenemos un pendiente, y es el Archivo General de Notarías, que yo me comprometí con ustedes, y que ya quedé con el presidente, que nos vamos a reunir muy pronto con el licenciado Luis Antonio Montes de Oca, para poder resolver este pendiente. Luego de realizar la entrega de patentes y toma de protesta a los nuevos notarios de la Ciudad de México, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo que ha realizado el Colegio de Notarios, particularmente, para brindar apoyo en las acciones legales a personas que perdieron su patrimonio durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. El consejero jurídico y de Servicios Legales, Néstor Vargas Solano, apuntó que al inicio de la actual administración de 250 notarías que existen en la Ciudad de México, 13 eran notarías acéfalas, y a la fecha, solo nueve se encuentran vacantes, por lo que se refrenda el compromiso de brindar seguridad y certeza jurídica a los capitalinos. El gobierno de la ciudad, de la mano con el Colegio de Notarios, hemos realizado diversos trabajos de apoyo a la sociedad y también de modernización, como es la digitalización de todo el acervo histórico, la digitalización de todos los trámites que se realizan en la actividad cotidiana de los notarios. Por ello, hemos puesto énfasis en el gobierno de la ciudad en la innovación digital centralizada en la atención al ciudadano. El uso de las nuevas tecnologías permitirán al notariado ser más eficaces y también nos permitirá ser más eficientes en la atención particularmente que se realiza en la Dirección General de Estudios Legislativos y con la cual estamos haciendo diversos trabajos de digitalización, de optimización del espacio con el que contamos y también estamos, por una instrucción de la doctora Sheinbaum, buscando el predio para el Archivo General de Notarías. Ya contamos con ese predio y seguramente en los siguientes años estaremos ya construyendo este inmueble que es muy importante para el trabajo notarial. El examen de oposición es evaluado por la SEJUR y por un comité de notarios seleccionados por el Colegio de Notarios, por lo que se asegura la imparcialidad y transparencia del proceso, avala el profesionalismo y preparación del notario. Noti 13